muy importante que aquí los temas no lo dejamos colgado aquí los temas no es que lo lo enunciamos y se nos olvida no aquí le damos y escarbamos y buscamos y vemos que hay detrás de todo y en ese sentido hemos hecho contacto para darle seguimiento a esta a este anuncio que de verdad nos partió el coco que es que en los combos que promueve blue remesas que vimos aquí el otro día el comercial vimos a nuestra amiga llory gómez en el comercial y todo y un seguidor nuestro encontró que en uno de sus productos míralo aquí un combo que va a loche valía 100 y 25 por lo grandote para que podamos leer sobre todo los que están desde los celulares y mira la descripción del combo que te entregan en cualquier parte de cuba que está 15% o cotilla de cerdo salchicha de pollo carne de caguama y mucha gente me ha escrito gente que sabe de la vida silvestre aquí gente que sabe de las leyes incluso en cuba y están realmente anonadados con las nalgas en la piscina por este anuncio al descaro públicamente de la venta de carne de caguama un animalito que está en peligro de extinción en todas partes del mundo también en cuba y que si a usted lo cogen en cuba matando una caguama usted pasa años en prisión igual que por tres langostas por cuatro pargos por cinco chinchilas por lo que sea a no ser que usted sea parte del aparato parte de la dictadura parte del negocio que tienen los dictadores con testaferros en miami y entre los dos se lucran incluso con animales en peligro de extinción les da igual larga guama el roedor endémico la palma real ahí lo que importa es hacer billetes entonces hoy vamos a tener la presencia no haya doble la entrañable presencia de el doctor en ciencias científicas señor ariel ruiz urquiola que tiene más títulos y doctorado vaya que ernest emigüe pero que especialmente sus grandes problemas en cuba tengo entendido que empezaron con una tesis donde el denunciaba esta práctica precisamente y que hoy esta venta en los combos le da la razón garantiza verifica y prueba que ariel ruiz urquiola estaba en lo cierto cuando elaboró aquella denuncia con tanta valentía que le costó el puesto en la universidad de la habana así que hoy lo vamos a tener por aquí un ratito aclarándonos cuál es la situación con la carne de caguama vámonos directamente con ariel que está en suiza y allá hay una pila de horas diferencias bienvenido doctor gracias eliezer aunque el tema no me parece muy grato pero bueno sí bueno a mí siempre me resulta muy grato verte escucharte aprender de ti y bueno qué lástima que en los últimos tiempos cuando nos hemos visto no ha sido para sembrar una mata o algo más gratificante sino para cumplir con otra parte de nuestro deber que es la denuncia ante el mundo de los crímenes que se cometen en cuba contra seres humanos pero también contra especies muy valiosas de la flor y la fauna que no es exclusivamente cubana sino que le pertenece a las nuevas generaciones al mundo entero y debemos preservarla con responsabilidad ariel como empieza como como empiezas tú a anotar o acercarte a este problemita de las que aguamos bueno tú sabes déjame decirte una cosa para aclarar un poco también a los que te siguen sobre el término de caguama se usa en cuba vernáculamente para referirse a todas las tortugas marinas es decir básicamente aunque hay una tortuga marina que se llama caguama cabezona tonta recibe diferentes nombres que es la más grande de todas hay otras especies de tortugas marinas como el caray como la tortuga verde como el tinglado que también reciben otros nombres vernáculos en diferentes partes pero como situaciones de anidación donde existen variantes se fue la voz a ver se va la voz cuando parece que te está entrando una llamada perdón si lamentablemente me entró una llamada pero bueno espero que no cuando uno está en directa si no te entra una llamada no sabes lo que es la vida bueno en fin entonces la historia es básicamente que lo que te refería es que hay varios nombres vernáculos que ninguna de las especies de tortugas marinas es endémica de cuba sin embargo si hay poblaciones que tienen variantes genéticas endémicas de cuba porque el colofón básicamente que requiere saber todos los que te siguen es que las tortugas marinas son filopátridas que quiere decir filopátridas filopátridas significa de fidelidad al área donde nacen es decir la filopatría significa volver a la zona patria donde tú naciste así por ejemplo las simueñas también son filopátridas son animales que migran hace un determinado recorrido y cíclicamente o no regresan a su lugar de origen a donde nacieron a ovipositar entonces también además son fieles al sitio de anidación es decir que ya no sólo es la región que puede ser por ejemplo el golfo de méxico la costa sur de cuba o la costa norte de cuba si no estamos hablando de que buscan las playas donde nacieron con una fidelidad al sitio de anidación que puede ser en el orden de los 50 a los 100 metros así que imagínate qué tipo de reloj de brújula de orientación magnética que todavía no se ha podido determinar por la ciencia tienen estos animales que les permiten regresar a el lugar donde nacieron entonces esta es la aclaración y básicamente respondiendo a tu pregunta justamente fue el hecho de la pesquería legal de tortugas marinas lo que me atrajo a mí sobre este recurso es decir a mí me interesan todas las especies tanto terrestres como marinas del archipiélago de cuba sin embargo aquellas que son usadas por el hombre comenzaron a despertar en mí un interés porque son los recursos más vulnerables es decir son los recursos que te pueden dar comida son los recursos que te pueden dar dinero pero son también los recursos que son más vulnerables más sujetos a una extinción o un proceso de sobrepesca oye me cuando nos conocimos en casa de maria antonio por suerte no fue recuerdo que tú lo primero que me que me asombró de ti siendo cubano es que fueras tan inglés o tan alemán en qué sentido en que los cubanos somos muy pasionales pero poco constantes y cuando tú me mostraste la manera en la que tú tenías organizadito por fecha por cosa por cosa por cosa por cosa por cosa dije pero este hombre de dónde salió esto no es muy cubano entonces me di cuenta que estaba en presencia de una persona que tiene yo no sé si llamarle un top pero algo muy especial que te ayuda a tener prácticamente cada día de tu vida registrado en tu memoria y también en un testimonio documental y eso yo creo que va a ser muy importante para el futuro de cubano que no se te pierde nada ya yo de papeles se me pierde todo lo que tú me enseñaste estaba lo referente a un estudio una tesis algo que todavía participado que fue lo que en aquel momento las autoridades de la universidad pues no te no te perdonaban porque involucraba si mal no recuerdo a flor y fauna a guillermo garcía y algún negocio que tenía que ver con el asunto de las tortugas esto era más o menos así bueno básicamente más bien era el ministerio de la pesca en el interior de la pesca recuerde que bueno tú no lo debes asociar mucho porque ya básicamente cuando nosotros nos conocimos había desaparecido el ministerio de la pesca es decir que cuba es un archipiélago y como tal uno de los de las fuentes fundamentales de riqueza en todos los sentidos ya sea energética ya sea de alimentación justamente debería ser los recursos marinos y por eso cuba tenía un ministerio de la pesca respondiéndote concretamente a lo que tú decías básicamente cuba como muchísimos países de todo lo que es la franja subtropical tropical eran pescadores de tortugas marinas la actividad de la pesca de tortugas marinas es una actividad inherente a las poblaciones originales de seres humanos asociadas a las zonas costeras eso es una verdad tácita sin embargo la sobreexplotación de estos recursos fue lo que llevó al vórtice de la extinción a la mayoría de sus especies y en particular a la especie carey porque adicionalmente tenía un uso secundario que se convirtió en el primordial ya no era pescar la tortuga para la comida para ya sea fuera su carne su grasa o sus huevos sino era darle un uso desde el punto de vista subjetivo atractivo de la concha y es cuando se vuelve la concha en la principal demanda de la pesquería de este recurso lo que pasa es que las redes no distinguen especies las redes son para tortugas marinas y ahí en caen en caen todas y entonces en cuba en ya en el año 94 decide tomar una política habilidoso porque si bien hay que reconocer es que los cubanos que han formado parte del gobierno socio comunista ya sean científicos o no tienen una gran habilidad para mentir y para manipular y como mismo te digo esto también te puedo decir que muchísimas autoridades homólogas a las cubanas en el extranjero tienen una gran capacidad de ser tontos entonces se generó una gran polémica porque en el año 94 cuba dice ok no vamos a pescar tortugas marinas en todos los puntos pesqueros que tenemos alrededor de la plataforma insular si no vamos a dejar solamente dos puntos de pesquería con el objetivo de monitorear las poblaciones oye esto pescar las tortugas matarlas eso es lo que te estoy diciendo pescar suena muy bonito pero bueno aquí estamos hablando de matar las tortugas marinas en sólo dos puntos costeros una al norte de nueve de camagüey en nuevitas y el otro en en copodrilo isla de la juventud al sur de la isla de la juventud y cada uno de ellos tenía la cuota de hasta 500 careyes pero fíjate que cuán manipulador y cuánto enredaron a las autoridades internacionales de site sobre todo que es la convención que regula el comercio de especies en peligro de extinción que ellos lo que estaban buscando de alguna manera era seguir pescando el carey seguir acumulando las las miles de toneladas de concha de carey para venderse a la industria artesanal de japón quiero que tú sepas que entre japón y cuba existe también una especie de colaboración de subterfugio on the ground que no es declarada en la cual también existe la comercialización de una serie de productos que son prohibidos y que no están autorizados a su comercialización internacional pues las conchas de carey comenzaron a acumularse en grandes almacenes situados en cojima comenzaron a acumularse con la esperanza de algún día como ya estaban matados los animales como ya las conchas estaban pulidas como ya estaban recogidas poderse las vender a japón y esto era grave porque hay muchas personas que dicen bueno si el animal está muerto porque ya no se vende o porque ya no te lo comes muy simple porque cuando la carne o la concha entra al mercado tú no puedes controlar de dónde viene esa concha ni esa carne si es un lugar o de otro lugar a no ser aplicando pruebas genéticas y obviamente lo que estás es atizando el fuego del mercado internacional y por consiguiente más consecuencias negativas sobre el recurso el que se trate sea elefante sea tortugas marinas sea delfines entonces esto fue lo que ocurrió básicamente y cuba desde el año 94 hasta el año 2008 estuvo pescando supuestamente hasta 500 careyes al norte de camagüey en el punto de la base de pesquería de nuevita que tenía los callos romanos y el mangle como puntos de pesquería y al sur de la isla de la juventud como me referí hasta otras 500 careyes pero no eran 500 tortugas eran miles de tortugas todas las que callaban en las redes lo que sólo se reportaban básicamente las tortugas careyes porque eran las que interesaba por la venta de la concha y sobre la cual se estaba tratando de tejer una investigación que reportara que cuba estaba explotando el carey de manera sostenible entonces bien la investigación que comenzó desde el año 94 a monitorear este recurso de tortugas marinas en estos dos puntos pesqueros por quien estaba auspiciada económicamente quien la soportaba no te puedes imaginar quién el mismo gobierno de japón es decir quienes mismos velaban por el interés de que la industria artesanal de la concha del japón adquiriera la materia prima eran los mismos que financiaban la investigación y cuál era la contrapartida de cubo nada menos y nada más que quien que el ministerio de la pesca los mismos que las pescaban entonces es cuando 100 deciden buscar a una parte neutral y con un conocimiento realmente de genética molecular y de genética poblacional que permitiese de alguna manera poder aportar las evidencias científicas de que cuba estaba haciendo una pesquería sostenible del carey así es como entra la universidad de la habana en el año 94 pues bien todos los resultados yo no quiero yo te puedo explicar en detalle absolutamente todo porque obviamente me conozco muy bien la historia historia muy oscura de personas muy oscuras de lo más bajo que puede haber pero esto de lo más bajo que puede haber te lo digo sin temor ninguno de lo más bajo que puede haber no sólo como ser humano en la ideología comunista eran las personas algunas de ellas todavía vive más comunistas que podían esgrimir cualquier tipo de recurso orientación sexual color de la piel victimismo todo populismo todo todo estaba centrado en esa basura en esa escoria supuestamente de investigadores de la pesca y también secundados por la universidad de la habana pues bien la historia fue que yo entro realmente a trabajar en este proyecto en este macro proyecto con un proyecto en particular en el 2004 porque yo entro a trabajar en el 2004 en ese proyecto muy simple porque los resultados que se estaban obteniendo genéticamente en los dos puntos pesqueros indicaban decían que todas las tortugas careyes que se pescaban la mayoría de las tortugas careyes que se pescaban al sur de la isla de la juventud y al norte de camagüey habían nacido en playas cubanas y luego me entero por mismos prácticos del ministerio de la pesca tanto en los puntos pesquero como en el propio centro de investigaciones pesqueras que tenían la orden de sus superiores de matar una tortuga en las áreas de anidación tomarle múltiples muestras a esas tortugas y enviarlas a la universidad de la habana como si en lugar de haberse de que cada muestra correspondiera a un animal pescado en las áreas de pesquería al sur de la isla de la juventud y al norte de camagüey fueran tomadas en un área de anidación en doce legua al sur de camagüey en jardín en el archipiélago jardines de la reina múltiples irregularidades desde por ejemplo esta que es grave hasta el hecho de botar los anillos que había que ponerle a las crías y a los juveniles para poder monitorear y decir que habían marcado miles de individuos cuando en realidad lo que habían marcado eran decenas de individuos entonces yo entro a trabajar en este proyecto porque no daba la lista con el billete la mentira era tan grande tan grande que ningún investigador de renombre que estaba formando parte de la comisión de la comisión si te para si te para poder derimir el derecho de cubo a explotar las tortugas marinas derecho en el que estuvo involucrado directamente la figura de fidel hipólito castro rus para que tú llegas a tener idea de cuán punto cuán importante fue este recurso pesquero del caray camuflado en tortugas marinas entonces que eso se traducía en cientos de millones de dólares claro 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 entonces y no sólo eso sino también porque para los japoneses la concha del caray tiene un valor que no sólo es en términos económicos tiene un valor espiritual algo un poco raro porque porque mata a los animales que tenga un valor espiritual pero leí algo de que no sé si era en japón eso lo vi en amazon alguna vez me salió como una pastilla algo como para erección será con ese con el pene del caray adicionalmente adicionalmente pero de lo que yo te puedo dar constancia de la exportación es de las toneladas de conchas del caray sin embargo con la concha del caray si se hace todo lo que es la bisutería de la nobleza japonesa básicamente todos sus peinetas y todos los utensilios del pelo del cuerpo y demás que ya no me sé los nombres ellos lo hacen a partir de la concha del caray que tiene un grandísimo valor para ellos también desde el punto de vista estético y espiritual como te estuve comentando pues bueno volviendo a los conejos de españa yo entro a trabajar en ese proyecto incluso se generaron muchos criterios entre algunos investigadores sobre todo de la pesca completamente contrario a que una persona tan joven como yo entrar en ese proyecto porque sabían que de entrar en ese proyecto yo iba a ir directo a tomar las muestras iba a analizar las muestras de conjunto con mis colegas en la universidad de la habana y no iba a haber mentira iba a haber verdad y entonces allí comenzamos a hacer un proyecto que fue hermoso en el cual se hicieron tesis de doctorado se hicieron tesis de maestrías se hicieron tesis de licenciatura pero por sobre todas las cosas un aprendizaje hasta para los pescadores de ambos sitios que desconocían la biología del recurso y desconocían verdaderamente la importancia económica que tenía ese recurso para el desgobierno de cuba y que a ellos lo único que les representaban era pérdidas era pérdidas económicas sin embargo se seguía pescando claro que se tenía que ser cambio para pagar este punto ellos los jerarcas de este negocio se valían de pescadores locales que vivían en la más profunda miseria recuerdo que tú me contaste incluso pasajes de hasta niños de ellos que ustedes mismos ayudaron y todo comunidades que vivían en la era primitiva y cogían ellos estas caguamas y todo eso y a ellos le daban una miseria es como es como todo el tabaco el café todo por eso y la vendían en millones de dólares entonces sí sí y además para colmo tenían una obra de teatro montada como de costumbre que la carne de estas tortugas harinas iba directamente para los círculos infantiles para los jugadores maternos y para los ancianos en cada comunidad de la que yo te estoy refiriendo cosa que fue totalmente mentira eso está recogido en una tesis de maestría en biología marina más bien eran dos maestrías una se llamaba biología marina y la otra recursos marinos o algo por el estilo no recuerdo bien pero bueno una una maestría auspiciada por la universidad de la habana dedicada justamente a evaluar todos los impactos económicos y de índole integral de la pesquería de la de los recursos marinos general y bueno justamente la la estudiante que yo tuve de maestría hizo un proceso de encuesta prácticamente único en el país para aquel momento fue impresionante la cantidad de personas encuestadas a todos los niveles en todas las municipalidades de todas las comunidades de nuevita demostrando tácticamente que era una falacia es decir esas personas prácticamente ni conocían la carne de las tortugas marinas sin embargo eso sí era el plato fuerte de todas las visitas que iban del gobierno y del partido a camagüey a nuevita y por supuesto enviadas directamente al palacio de gobierno de la dictadura de cuba entonces esos eran los beneficiarios eso todo fue una trama de corrupción extremadamente grande que logramos demostrar desde el punto de vista genético que mucho más del 70 más del 74 por ciento de las tortugas que eran pescadas al menos al norte de nuevita porque no me dejaron procesar los datos básicamente fue una guerra impresionante que acabó con mi segunda expulsión de la universidad de la habana en el caso de procesar los datos de cocodrilo sin embargo si pudimos procesar los datos de nuevita y en los datos de nuevita lo que arrojó era que prácticamente 74 por ciento de todo lo que ellos pescaban era nacido en playas del golfo de campeche en méxico y en isla mona puerto rico con contribuciones de diversas otras partes de la región pero de cuba no eran las contribuciones genéticas mayoritarias a ese sector de pesquería por tanto cuba estaba depletando cuba estaba acabando con el genofondo de la población del caray en todo lo que era la región del atlántico tropical y entonces es que de golpe cuando se publican todos estos resultados que van mis estudiantes incluso hasta de diseño y del instituto de diseño de cuba con la primera campaña de bien público que se hizo en cuba sobre un recurso natural van a exponer todos ellos igual que la maestra ante sus resultados y un doctorante a baja california en un congreso internacional de tortugas marinas y en aquel momento comienza toda una persecución a mi persona acusándome que había dañado la política de pesca de cuba y amenazándome que si entraba a cuba iba a ser preso como mi padre por cuestiones ideológicas y entonces yo obviamente entré a cuba porque ese es mi país es donde está mi madre es donde está mi familia y es donde están todas mis cosas yo no tengo nada absolutamente en otro lugar eso fue exactamente en el año 2008 a principio de 2008 en enero de 2008 y puedes creer pero fíjate que hace ya 14 años de eso y ahora lo que le pasa a omar y anameli la gente dice mira lo que están haciendo ahora no 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 lo que pasa en el 2008 no había todo este internet toda esta historia pero esto es una práctica de siempre claro lo que pasa es que siempre tengo que reconocer una cosa yo pude entrar a cuba es decir yo pude independientemente de la maquinaria de amedrentar yo pude entrar a cuba es decir yo te digo esto porque yo si quiero yo soy siempre lo digo tan feo como tan franco no me gusta mentir y no me gusta victimizarme yo si te digo que yo entré a cuba cuando yo entré a cuba yo digo si me van a llevar preso porque me lleven preso pero yo sé que yo vengo con mi verdad y que yo no mentí y que yo salí autorizado a exponer todos estos resultados pues bueno en febrero eso fue en enero y en febrero no me recuerdo si fue el 7 de febrero o el 8 de febrero ya cuba del 2008 había promulgado por primera vez el cese total y por tiempo indefinido de la pesquería legal de tortugas marinas claro tú podrías decirme bueno haría una gran victoria y yo te diría no una victoria pírrica porque porque los grandes volúmenes de pesquería en cuba en ese momento en aquellas circunstancias ya no eran del estado cubano eran de la pesquería ilegal en todos los asentamientos costeros del país que podrían llegar a cifras inesperadas de cientos de miles no casi que de un millón de animales por año y entonces eso fue muy pero muy terrible fue una situación extremadamente terrible y para mí el conocer todo esto que estaba ocurriendo y bueno y el someterme a un proceso que concluyó hoy esto como te voy a decir concluyó con la prohibición es decir yo pude volver de nuevo a la universidad de la habana me pagaron retroactivos mis salarios y demás sin embargo me pusieron una límite yo trabajaba en el centro de investigaciones marinas de la universidad de la habana y me pusieron la cláusula de que yo nunca más podía trabajar con ningún recurso pesquero así que trabajaba en un centro de recursos de biología marina y no podía trabajar con recursos marinos pero si tú hiciste un bien a la biología al mundo al planeta al eso no había yo te voy un momentico discúlpame que voy a buscar el cable para cargar esto para que no se vaya pero yo te voy oyendo no no eso no importa eso no importa lo que importa a ellos básicamente que tú respondas a sus intereses en todos los sentidos sus intereses políticos ideológicos así de simple ya no importa nada más todo lo demás es secundario cosa curiosa cosa curiosa que te voy a decir el director de ese centro el doctor jorge angulo valdés trabaja en la universidad internacional de la florida como biólogo marino era el secretario también del partido durante todo el proceso en que me trataron de expulsar en el 2008 de la universidad de la habana y hoy en día trabaja allí ah bueno debe ser la misma universidad que están organizando al mes que viene otra exposición del che y de fidel y todo eso la fiu está irreconocible gracias a a los que le han ido abriendo las puertas a cada vaca sagrada comunista de cuba que se cansa de pasar hambre en su propio sistema y entonces quiere venir a predicar comunismo pero con churrasco y entonces no y no sólo eso y no sólo eso y abusar de otras personas abusar porque todas esas personas si todavía tú dijeras han sido solamente hipócritas con con ellos mismos pero no ellos han causado daño a otras personas ellos han truncado ellos han tronchado la vida de muchas personas en cada uno de los ramos pero bueno ese no es el objetivo el objetivo ahora creo que es algo que tú me habías comentado sobre que vuelves está genial esta introducción que se ha hecho para que la gente entienda de dónde viene la preocupación y por el por el tema de esta de esta especie que ya legalmente en cuba está prohibido pescarla tanto para el estado como para las personas para todos lados cuba ya no pudo sostener porque puestos muchachos porque en aquel momento eran muchachos ariel y su equipo y otras personas preocupadas por esto exponen internacionalmente este genocidio de tortuga que se está dando y ellos tienen que dar un paso atrás aunque yo estoy seguro que siguen cogiendo la que le da la gana pero legalmente lo prohíben bueno ahora hay tenemos el comercial para que ariel vea la historia de este problema sí bueno vamos a poner ariel de donde surge ahora el problema resulta que hay una nueva compañía está ya tú sabes catapult cuba max que se dio unas compañías que lo que hacen es básicamente entre peor ponen los comunistas la situación en cuba más ellos nos ofrecen a nosotros a los exiliados producto leche café va todo lo que el comunismo prohíbe que el cubano produzca bueno nosotros lo tenemos que comprar aquí si tú quieres que tu abuela tome café si tú quieres que tu abuela coma carne tienes que pagarlo en dólares a 20 veces su precio para que ella pueda desayunar y de eso hacen millones los de aquí los testaferros de aquí y los dictadores de allá que ya además en cuba le permiten tener transporte almacenes ya ya esto es directamente el gobierno pero hicimos una denuncia de aquí y un seguidor nuestro se mete a la página de los combos de cuba remesa que manda con vos también y vamos a ver primero el comercial y después te voy a poner de nuevo la foto para que tú veas que dentro del combo están vendiendo además sin límite o sea al tolete yo no creo que la tengan congelada de 1994 la carne de caguama vamos a ver hola hola familia instagramera te quiero recomendar esta página espectacular he tenido una experiencia maravillosa con ellos se llama blue remesas y me han hecho estar más cerca de mi familia haces una suscripción con ellos y cada semana estarían llevando a la puerta de tu familiar en cuba un combo de comida ahora tienen precios sumamente especiales así que aprovecha blue remesas es mi mejor opción tu mejor opción y te los recomiendo 100% porque la calidad y el precio van de la mano bueno este es el comercial y bueno cuando se entra allí a ver los diferentes combos que hay mira la sorpresa que nos encontramos este combo que es de los que más la gente compra porque es de los más económicos hay combos que valen el doble el triple el cuatro veces eso este mira costilla salchicha de pollo carne de caguama cuatro libras de carne de caguama por combo que tú compres y puedes ir a toda cuba y los combos que te da la gana entonces ahí nos preocupamos y bueno esta caguama de dónde sale sale de cuba la mandan de aquí y le pregunto a un oficial de flor y fauna aquí estados unidos y casi que me me da con el teléfono en la frente la pregunta y aquí eso es matar un niño entonces me escribieron desde cuba diciéndome que había una cooperativa en la coloma o en la donde eran los mensajes que los teníamos producción que nos escriben desde cuba y nos dicen que tienen una cooperativa especializada en matar la la caguama bueno ya te estoy explicando que en todo caso sería ilegal en todos los sentidos también quiero dejarte entender no leo muy bien ahí en la herradura en la herradura conozco la herradura en el mariel bueno eso es ilegal bueno en herradura en la playa herradura justamente recuerdo yo con mis estudiantes en aquel momento de licenciatura haber encontrado en el campismo una matanza de tortugas muchos carapachos de tortugas incluyendo el de un tinglado que tengo las fotografías es decir el tinglado de jeremo que el dermokelis coreacea es la tortuga más antigua de la que se tiene récord la tortuga marina más antigua que lleva en poblamiento más de 65 millones de años sobre la faz de la tierra y en cuba era un animal común que lo extinguió la propia pesquería legal de tortugas marinas quiero decirte también que hay una cosa importante que mientras cuba podía pescar a nivel gubernamental era como mismo lo pasaba como las langostas el pueblo los pescadores no podían pescarla y entonces imagínate a mí como biólogo aquello me generó un conflicto muy grande porque como los pescadores de cuba no son tontos venían y te decía pero como es que va a estar en peligro de extinción para mí y no va a estar en peligro de extinción para el gobierno como es claro que estaba en peligro de extinción para todo el mundo y como mismo te digo esto la mente de otra cosa y es que en cuba el grueso de estos asentamientos pesqueros son extremadamente pobres son extremadamente humildes como casi toda la población que no pertenece a la claque del poder cubana y entonces estas personas qué tipo de proteína tienen para poder asimilar ni huevos tan siquiera esas personas lo que tienen son las cosas que vienen del mar y particularmente la tortuga marina que fíjate si es así que la caguama básicamente en cuba en toda cuba se conoce como carne de res es decir cuando se vendía y te cogían en algún lugar transportando carne de res la gente lo que decía lo que era más besado decía no esto es carne de caguama porque en última instancia la carne de caguama le ponían una multa y le decomisaban el producto sin embargo si era carne de res te metían presos ya tú sabes primero 25 años después aquello fue disminuyendo cuando en realidad es al revés o sea la carne de res una carne en el mundo y la caguama es un animal con un valor pero sabemos lo que es la carne de res en cuba sabemos lo prohibitiva que ha sido sabemos que es ni los campesinos dueños de sus reces lo pueden hacer ahora hace unos pocos años si mal no recuerdo después de cumplir con no sé cuántos requisitos incumplibles inalcanzables entonces podrías matar una de tus reces pero bueno no es el caso básicamente y entonces es una situación muy dolorosa porque cuando una población tiene hambre quién eres tú para venir a decirle que no puede pescar quién eres tú que no puedes decirle que se está que estás pescando un recurso en peligro de extinción cuando esa gente te va a decir esto es pescando porque estoy sobreviviendo porque qué voy a comer yo que me voy a llevar al plato de comida cuando tú te vas para la capital tú te compras cosas aunque sea en el mercado negro pero aquí no hay mercado negro aquí lo único que hay es lo que nosotros podemos hacer y entonces es una situación extremadamente compleja ahora bien en herradura claro que no tiene ningún tipo de autorización absolutamente para nada eso es una cosa única on the ground del gobierno de cuba porque en cuba lo que sí está claro es que no hay cooperativa que funcione que no sea bajo la égida de el desgobierno de cuba toda cooperativa en cuba está asociada directamente a un ministerio y ese ministerio controlado directamente por el desgobierno de cuba por todos los órganos de seguridad del estado como tú sabes que existen hasta en los hospitales en todas partes y entonces esto es otro de esos tantos negocios otro de esos tantos negocios que tienen que ver con toda esa ilegalidad y que van haciendo sucumbir más nuestros recursos naturales ya no tenemos caoba los pinares agotados ellos te dirían que son por los incendios que se van produciendo por el cambio climático como dicen básicamente casi todos los ecologistas no los ecólogos los ecologistas que mueven intenciones y detrás de ellos hay dinero para poder implementar otros medios de energía cuando el propio gobierno de cuba no te dejan implementar energía solar ahora es que viene a ser hace unos meses atrás permitido que tú puedas traer paneles solares que tú puedas traer baterías que tú puedas traer todos los implementos para poder montar tus paneles solares pero antes era totalmente prohibido eso era hasta el 2020 es 21 y será totalmente prohibido entonces es un juego es un escenario en el cual tú te das cuenta de que no hay estabilidad ni palabra en ninguno de los dictámenes en ninguna de las regulaciones que genera el propio desgobierno para sus recursos naturales y sus recursos ambientales en particular no existe ningún tipo de equilibrio no existe lo que existe es simplemente un manejo a mi conveniencia y hoy un día el rojo es rojo y el verde es rojo así cambió porque yo digo que es así punto y se acabó ariel que último mensaje le dejaría a todas las personas que obviamente la familia en cuba siempre tiene problemas hay hambre no hay nada que ser yo pero una sociedad que se lleve exclusivamente por las leyes del estómago yo creo que no nos augura un futuro en nada y yo creo que hay que tomar conciencia sobre esto sobre todo los que compramos los que estamos pagando la muerte de estos animales y estamos básicamente privando a nuestros hijos a nuestros nietos de saber lo que es ninguno de estos animales porque nosotros mismos por porque el comunismo no es capaz de producir pollo huevo lo otro estamos acabando con lo que la naturaleza por si no son religiosos están por ahí no nos regaló a los cubanos nosotros no compramos esto nos vino dado un archipiélago en el medio de un mar tropical con todas estas maravillas y simplemente los comunistas están barriendo barriendo con todo con los bosques con todo que tú le dirías a las personas que están comprando estos combos y a los que están participando de este crimen yo básicamente lo que le diría a los que pagan como bien tú dices a los que de alguna manera sustentan el crimen y la desaparición de estas especies autóctonas nativas de cuba a sus poblaciones yo lo que les diría es que compren si quieren llevarle comida a sus familiares si quieren mantener a sus familiares que espero que no sean gente jóvenes sino que sean personas adultas mayores que no puedan sobrevivir de otra manera que por favor que revisen bien lo que compren y que no sea carne de tortugas marinas ni de cocodrilos ni de rutillas de ninguna especie ya sea autóctona o endémica de cuba porque realmente lo que están contribuyendo es a un suicidio de nuestra fauna autóctona y endémica so ese es el mensaje de manera directa y obviamente a los que la consumen en cuba no tengo mucho que decirle porque cuando hay hambre realmente hay que tener mucha desvergüenza para decirle a las personas o hablarle en sentido moral en sentido de la ética el hambre no entiende de ese tipo de situaciones y te quiero hacer una salvedad también no voy a pensar que solamente toda la pérdida que de esa fauna comestible cubana es justamente por el propio uso para la alimentación ya sea legal o ilegal a lo largo de todos estos años o la venta de la concha del caray no ha sido básicamente toda la industria del turismo cubano casi toda la industria hotelera cubana que es una industria muy atrasada tecnológicamente no sólo en su servicio sino en su tecnología constructiva primero usaron las lunas de arena y este el ejemplo mejor de varadero no sólo es que causaron daños a la dinámica de la arena en varadero y que han tenido que llevar arena de otros lugares para poder cubrir playas no sino que todas las luminarias todos los cristales ejercen una determinada reflexión y anomalía en la conducta reproductora de las tortugas marinas y si bien en la década de los 60 hasta los años 70 la península de caco era uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas donde se podían observar todas las especies de tortugas marinas del atlántico hoy en día es raro el caso de que al menos una tortuga por año pueda ser avistada en algunas de sus preciosas playas de las pocas que quedan es decir que para que tú tengas una idea de cuánto ha sido ese impacto negativo y en estos momentos perenne sobre la biología sobre la dinámica poblacional de recursos marinos en cubo Ariel te agradezco en nombre de todos esta clase siempre que invitas a Ariel para un saludo una conversación algo termina todo el mundo como tomando nota porque se sabe que todo lo que va a decir muy probablemente sea noticias que nunca la hayamos escuchado y nos deja siempre un conocimiento y una reflexión que agradecemos mucho Ariel que volar contigo cuéntame de tu vida cuando vienes a Estados Unidos cuando me asiste aquí en el parto una coneja te quedas en la junta la verdad la verdad es que me gustaría mucho la verdad es que me gustaría mucho pero pero bueno ahora básicamente como sabes hay cosas que están pasando también en cuba y a mí me tocaba muy de cerca el huracán nyan es verdad que cuba ha estado devastada desde desde lo anterior pero por donde pasó realmente este huracán de categoría 3 fue extremadamente destructivo fue extremadamente destructivo fue por un área donde en el 2008 como tú recordarás habían pasado dos huracanes el huracán gustaf y el huracán hay que y el primero con categoría 4 que devastó la zona y dejó las construcciones de manera general muy endeble en los campesinos y bueno mi madre perdió el techo de mi finca de mi casa perecieron algunos animales la mayoría de los cultivos extremadamente dañados las cercas derribadas y es un momento verdaderamente de angustia para mí la verdad te lo puedo decir y no de celebración lamentablemente sabes y donde un clavo en estos momentos en esa zona es oro no existen los clavos no hay ni clavos tan siquiera no ya no te estoy diciendo que el desgobierno tenga que sufragar los gastos de los materiales constructivos no yo simplemente estoy diciendo ofertarlos permitir por lo menos si no lo puedes ni ofertar tan siquiera permitir que los hijos de los afectados puedan llegar a ese lugar a ayudar ayudar con sus recursos con sus energías con lo que hayan trabajado fuera con las ayudas que hayan podido recolectar fuera si fue en el caso que fuese y poder ayudar a la reconstrucción de todas esas casas de todas esas fincas de toda esa gente que hoy en día no tienen techo todavía no tienen techo y ayer un amigo de formayer que me dijo yo lo perdí todo de aquí de eeuu y me llama y me dice a mí y eliezer como está el patio ya estaba mil veces más bonito que lo que le llevó el huracán pero es que es ir con la troca de un tipo y cargar de todo y pique gravemente y papá 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 y no hay no falta nada no es lo mismo arreglar las cosas cuando lo tienes todo y arreglar el desastre que ya era un desastre que ya y sin nada en la mano esa es la gran gran situación cualquier novedad estamos al tanto de lo de omara puesto aquí las denuncias y todo recuerda que este es tu canal también lo que sea que gracias difundir gracias la gente apoye estamos aquí gracias solamente te quería decir y aprovechar esta oportunidad de alguna manera para agradecer no en mi nombre sino en nombre de esa solidaridad que muchas veces también por la indignación no no podemos ver pero te puedo decir que entre todas esas personas que han perdido básicamente todo en cuba hay un nivel de solidaridad impresionante es decir es yo te digo que cuando uno cree que todo está perdido y que ha visto todo ya en el desastre no ver todo lo tuyo destruido y demás ves que hay solidaridad por encima del miedo por encima de muchas cosas como que se impone entre muchos campesinos de cuba el sentido de la solidaridad del humanismo y yo creo que eso es una buena reflexión para todos nosotros es decir no todo en cuba está perdido no toda la gente en cuba es una chusma no toda la gente en cuba es un sálvese quien pueda no lo es de verdad hay hay muchas personas que por encima de haber perdido todo comparten comparten su miseria comparten sus ayudas comparten los clavos remendados comparten las tablas es increíble es impresionante para mí que creo que eso me ha hecho sentir no tan en el fondo cuando uno piensa que ha tocado el fondo y ve este tipo de solidaridad entonces uno puede volver a levantar la cabeza y decir un mundo mejor es posible para los cubanos de seguro gracias ariel mucho éxito ojalá que se logre levantar lo antes posible toda la maravilla que sea se ha recuperado en aquellas en aquellas zonas que ustedes han convertido de un abandono total en un jardín que florece que produce y y yo también tengo mucha esperanza él me pasaba un vídeo pina del río que hacía ya veintipico días huracán y por ahí no había pasado nadie y estaba en la calle con unos palitos y unas piedras haciendo café para todo el barrio ya tú sabes una hechuga de café que alguien trajo de no sé dónde y que tal y quien tomó quien falta quien y yo creo que la solidaridad verdadera es esa no mandar a alguien a buscar un televisor allá a sudáfrica no 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 esa es la solidaridad de verdad de de cubano a cubano y insistiremos en eso porque sin valores sin principios sin sin ser buenos los unos con nosotros no no hay cuba ahora ni la habrá mañana por eso estos ejemplos hay que me alegro que lo haya lo haya traído de colación gracias ariel y te esperamos lo antes posible ariel ariel debería ser hace años ya ministro de medio ambiente en cubo si yo logro ser presidente se va a ser mi ministro me gusta joder a la ciberclaria y ahorita ya dijo eliezer y corta eliezer todo lo que le molesta a los comunistas yo aquí lo multiplico a los comunistas le molesta muchísimo que digan eliezer perfecto bueno pues hay que darle si yo llego a ser presidente de cuba que es lo más seguro en algún momento óyame ministro de medio ambiente ahí está para todos los asuntos fíjate transversal que lidere la elaboración de la política ambiental cubana no sólo para la pesca nivel o no para azúcar para esto para una política integral de un desarrollo hermoso a los suizos y preservando nuestras aguas nuestros ríos nuestros bosques nuestras playas aprovechando lo mejor sosteniblemente y cuidarnos a nosotros cuidar nuestros viejos cuidar nuestra gente pero cuidar nuestro hábitat sin hábitat no hay vida porque el hábitat es donde habita la vida si destruimos nuestra casa cómo vamos a vivir mejor así que hay que salir del comunismo pronto para poder hacer un proyecto nacional de restauración de todo y que a lo mejor un nieto suyo un nieto mismo o un hijo suyo o una hija mía pueda sentarse alguna vez como cubano en un balcón de un hotel cubano lo que sea y mirar y decir mira ahí viene una caguama corre mira fírmela en el celular y viene la caguama ponerlo bueno que bonito y